Jesús, estábamos hablando entonces de estos gemelos digitales de esta fábrica representada Sí, cuando tienes esta representación digital tienes la capacidad de o tienes la propiedad de no parar la fábrica para entrenar un personal claro está, no todas las simulaciones están porque necesitas por ahí unos parámetros físicos reales como levantar una carga llevar o trasladar un punto a otro con esfuerzo físico, que lo puedes medir pero no lo puedes programar con exactitud porque el esfuerzo físico por el momento la tecnología se está desarrollando por lo menos con sensores de realidad virtual donde hay mucha información donde tienes la experiencia de jugar con otro contrincante y sientes los golpes cuando estás luchando contra alguien, sientes los golpes en distintas partes del cuerpo porque tienes sensores, pero te da la facilidad de poder medir esto y tener la información teórica bastante clara, cuando vas a la operación directa, a la operación en el espacio físico real disminuyes el tiempo de entrenamiento disminuye los errores teóricos disminuye muchísimos parámetros que solamente te debes ajustar toda la teoría y toda la información que recibes o todo el conocimiento que tienes ensamblarlo con experiencia la experiencia simplemente es cuestión de práctica entonces ya tienes ahí un parámetro interesante en cuanto a lo jurídico, pues sí, puedes recrear una escena estudiándola para poder analizar las probabilidades, inclusive están involucrados algoritmos de Machine Learning que te permite poder trazar o proyectar las probabilidades de fracaso de éxito ante una situación y puedes medir con exactitud qué es lo que pudo haber pasado o teorizar de la forma mucho más precisa con base en los datos registrados además, sean propios o sean abiertos en internet donde puedes crear una base de datos que te permite tomar una mejor decisión, inclusive para las deposiciones donde ahorita los modelos de inteligencia artificial cada vez son mejores debatiendo ante una deposición es interesante poder interactuar contra un modelo que te va a rebatir o te va a buscar la forma de poder sacar el mejor argumento o la mejor reacción o la mejor decisión en pensamiento, argumento o raciocinio para poder enfrentar el juicio con éxito o ganar el caso mencionaste varias cosas bien interesantes Machine Learning Inteligencia Artificial datos propios datos de las redes sácanos un poco de la confusión a nosotros que no navegamos las aguas de la tecnología cómo podemos seccionar lo que es Machine Learning lo que es Inteligencia Artificial porque te he escuchado varias veces diciendo no estamos en realidad en la época de la Inteligencia Artificial sino de Machine Learning háblanos un poco de eso para podernos nutrir un poco ok quiero resumirlo porque realmente es un tema que estaré desarrollando en unos artículos que estoy escribiendo muy interesantes que luego Roberto va a compartir igualmente por sus redes sociales igual que las mías realmente no tenemos Inteligencia Artificial aunque sea muy popular hablar sobre Inteligencia Artificial o sea el modelo de Inteligencia Artificial hace imágenes hace audio hace video entonces Inteligencia Artificial por aquí y por allá tutoriales de Inteligencia Artificial realmente no tenemos Inteligencia Artificial porque para que haya Inteligencia Artificial tiene que conquistar algo único que es la singularidad la singularidad es la plena conciencia y la intuición de que eso existe puede coexistir con la especie con especies orgánicas con especies que tienen millones de años de evolución y que puede congeniar con ellas no hemos llegado a ese punto de consenso porque realmente requiere mucho cómputo mejoras en el algoritmo y otras implicaciones que iré desarrollando realmente lo que tenemos son algoritmos de Machine Learning Machine Learning la traducción literal puede ser máquina aprendiendo donde tienes algoritmos que cada vez se sensibilizan más se alimentan o seleccionan o son bastante filtran la información de base de datos de internet o creadas y ahí voy también atiendo ese punto donde el algoritmo busca la forma más eficiente o la mejor presentación ante una situación ante una imagen ante un video con base en estadísticas es decir busca la base de datos que existe o que tiene disponible para poder crear un mejor resultado posible y que sea digerible para el público y hablamos de bases de datos creadas o de internet porque hay bases de datos que tú puedes crear desde cero aunque lleva un montón de trabajo pero te garantiza a ti que lo que tú vayas a procesar sea totalmente específico para tu fábrica o que si no existe base de datos porque tu producto es totalmente original lo puedes crear y creas esa necesidad o creas ese algoritmo para que identifique exactamente tu producto o tu proceso o tu forma de analizar una situación o cualquier situación en la vida real desde el punto de vista digital mencionaste el tema del cómputo que hace falta muchísimo cómputo cuando hablamos de las computadoras las supercomputadoras y ahora lo que viene nuevo que es computación cuántica la computación cuántica entonces si pudiera abrir la posibilidad de inteligencia artificial real la computación cuántica busca la forma de romper las barreras físicas las cuatro fuerzas fundamentales del universo para poder crear nuevos algoritmos realmente la información que está es muy general es fascinante porque realmente no es certeza de nada sino que todo está por explorar porque ya es un mundo explorar un mundo un mundo cuántico un mundo que todavía no tenemos bastante claro pero cuando hablamos de base de datos o análisis de datos de machine learning o de cómputo realmente hablamos de que no solamente requerimos de grandes sistemas que puedan calcular con velocidad el algoritmo que estemos diseñados o que está diseñado o la cantidad de datos que debe procesar para generar una respuesta porque por ejemplo una máquina muy similar a un cerebro procesa miles de millones de datos en cuestión de segundos para poder dar una respuesta ante algo sea de la experiencia del conocimiento o cualquier parámetro capacidad de cómputo para que la máquina o algoritmo pueda crear una respuesta lo más certera posible y además el desarrollo de lenguajes o de sintaxis que sean más eficientes y eso tiene toda una base de lógica matemática o sea mientras más sencillo más simple puede ser un algoritmo puede acelerar un proceso que puede tomar o sea disminuir los tiempos en cuanto a respuesta e integrar o integrar mucho más mucho más sintaxis o mucho más algoritmos o lógica matemática dentro del software que pueda procesar una información y sea más certero ahorita vamos a música pero luego de música te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con música y algoritmo ok 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 ¡Gracias!